¿Qué tal chicos? Bienvenidos, para los que no me conocen aún, mi nombre es Rojo Gaby, te invito a que te suscribas, a que me regales un like y me dejes comentarios en la parte de abajito. También te invito a que me sigas en mi Instagram, me encuentras como rojo.gaby.rojo, te lo dejo por aquí abajito. Allá en Instagram te enseño todos los productos que utilizo desde cero, desde como las 6 y media, 7 de la mañana ya estoy subiendo historias, te enseño el serum que utilizo, la crema, la base de maquillaje, labial, de todas las marcas, caras, económicas. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Y bueno, comenzamos con estos jeans, vean, están en los 179, me gusta porque hay muchos colores, una infinidad de colores, desde claritos hasta oscuros. No sé cuáles sean sus favoritos, a mí me gustaban mucho los claritos, casi tenía puros claritos, pero ahora ya estoy comprando oscuros y este, no sé, siento que se ven mejor. Y bueno, aquí están los maniquís para que vean cómo se ven, hay de tiro alto, tiro medio, tiro bajo, creo que están muy padres los colores. Y bueno, aquí comenzamos con los pantalones, vean, hay blanco con puntitos negros y de hecho les voy a enseñar unos zapatos así blancos con puntos negros. Hay color mostaza, amarillo, este igual como que simula como con unas cadenitas doradas, vean, 300 pesos. Y es una tela porosita, te va a encantar para esta primavera porque no vas a tener nada de calor. También para las que me habían pedido lentejuelas, pues esto es la única tienda que todavía tiene cosas del 31, porque las demás ya no tienen, este, extradivarios tenía. Pero luego, luego volaron, fueron de las primeras cosas que se terminaron. Y vean, está este pantalón de lentejuelas que pesa muchísimo porque, pues por el material que tiene, ahí podemos ver el precio, 390 de 600, ¿qué decía? 59, algo así. Y bueno, pues está muy padre, me gustó mucho, igual lo puedes comprar y apartar para el siguiente invierno porque, este, pues se va a seguir utilizando cada año. Por acá tenemos este rosita, que me encantó el cinturón y esos brillantitos brillan increíblemente hermoso. Ahí lo están apreciando ustedes, a mí me gustó muchísimo. De hecho, lo que no me gusta de la tela es que le sale como ya pelucita o se jala fácil, pero esa parte del cinturón me encantó. Y por acá tenemos otro verde, color verde esmeralda y es como de terciopelo, no sé, creo que está muy padre. Y estos jeans que tienen como el cosido blanco, igual se ven bonitos. Y por aquí podemos ver, ahorita voy a enseñarles el precio, ahí está, lo estaba buscando. Está de 549 a, vamos a ver por ahí, 349. Y bueno, vean, estos como tipo jumpsuit están en 250 de 419, es rosita. Hay en color mostaza, es como tipo terciopelo. Y por acá tenemos otro que es una tela más delgadita, igual te puede servir perfecto para primavera. Lo puedes utilizar con unas sandalias, color mostaza, color blancas o unos zapatos blancos con puntos negros. Y vean, se ve muy bonita la tela, me gustó bastante. Por acá tenemos un como tipo saquito largo. Este también está padre, solo que se me hizo un poco caro la verdad, no sé, díganme ustedes. Está en 349 pesos de 600 pesos. Y bueno, tenemos este como tipo gabardina, que está en 500 pesos. El color es muy bonito, es un color que puedes utilizar con negro, con café, con azul, con verde, con muchísimos colores. Está en 500 pesos de 759. Y te va a ir perfecto para la temporada de lluvias, que es cuando se utilizan las gabardinas. Pues imagínate, ponerte unos zapatos muy bonitos. Vean, este también me encantó, igual con colores. Ya ven que todas las tiendas tienen colores mostazas, colores amarillos. Y este está muy padre, la manga corta, la tela está porosita, está muy bonita. Me gustó mucho, de 300 pesos, vean. Por acá tenemos un vestidito que está de 319 a 190, me gustó mucho. Es como color doradito, brilla bastante padre. Y vean, está medio corto, tiene los tirantes igual delgaditos. Me gustó mucho, de hecho este lo quería comprar para el 31. Era como una de mis opciones. Y bueno, por acá tenemos zapatos, vean, 149 pesos, esos color vino, están muy bonitos. Las sandalias igual, 149 pesos. Hay muchas, vean, hay beige con negro, hay negras, hay sandalias blancas. Y estos son los zapatos que les digo, blancos con puntos negros. Está en... a ver, es que no se dejaba enfocar. Ay, batallo mucho con eso. 199 pesos. Y ya van a estar estrenando unos zapatos muy bonitos. Me gustaron mucho. Estos creo que van perfecto para la primavera. Y tenemos más, igual hay más sandalias, hay más colores. Y ahorita van a ver unos invernales que están muy bonitos. Vean esos puntiagudos que se están usando mucho. Díganme si a ustedes les gustan. Hay muchos chavos que los usan. Yo como que apenas los estoy aceptando porque no me encantaban. Y bueno, pues te voy a mostrar lo que compré. Así que vamos a ver el siguiente video. Y no olvides seguirme en Instagram y suscribirte. Porque luego se les olvida suscribirse y ya después les aparece otro video. Y bueno, pues vamos a ver. Bueno, y esto es lo que yo compré. Son estas botas. Las compré. Estaban en 800 pesos. Y tenían el 50. Pagué 400 pesos. Son color café. Son altas. Son súper cómodas. Me gustaron mucho. El mini taconcito es muy, muy bajito. Entonces las puedo utilizar con falda, con jeans. No sé, me encantaron. Y bueno, vean estos que son color gris. Me gustaron mucho el moñito. Está muy bonito. Se ve como muy romántico. Están en 249 pesos. Y por ahí tenemos unos negros. Tenemos sandalias. Entonces puedes comprar ya tus sandalias de 150 para la primavera. Y ya empezarán a utilizarlos. Vean, por aquí tenemos color mostaza. Tenemos botines rojos. Ahí estaba buscando el precio. Vean, listo. Lo acomodé. Están en 300 pesos esos botines. 300 si ya estás estrenando botines. Y los puedes guardar perfecto para la siguiente temporada. Aquí hay color mostaza. Lo que le digo, esos colores me gustan mucho. Y pues son los que ahorita en cualquier tienda que entres van a tener esos colores. Entonces, vean, 300 pesos. Y pues tú ya te adelantas, te pones lista y ya estás estrenando. Y súper económicos. Por acá tenemos estos como color gris. Solo que no se deja ver el precio. Y vamos a ver. Por ahí está. 299 pesos. Por ahí hay color rosita, color naranja, botines. Por acá tenemos este abrigo que está en 599 pesos. Es color rosita. Se ve bastante tierno. Me gustó mucho. Muy abrigador. Muy largo. Entonces, este va a ir perfecto para este invierno. Para que no se enfermen. Y acuérdense de tomar mucha agua, aunque no les dé sed. Y bueno, vean. Por acá tenemos un abrigo color negro. Se ve muy bonito. Me gustó el color. Yo creo que el negro sería mejor porque te va a combinar con absolutamente todo. Y los detalles en dorado se ven bastante padres. Igual se ve muy calientito. No sé cuál sea su favorito. Así el rosa. Y ahorita les voy a enseñar uno que es color café. Y bueno, aquí está el que es color café. Ahí se aprecia mejor la textura, el color y todo. Se ve muy bonito. Y el café está súper económico. Corto, van a ver el precio por ahí. Vean, 400 pesos. Se me hizo muy, muy, muy barato. Y está bastante padre el color. Por acá tenemos una chamarrita que es cortita. Es color, esta chamarrita color beige. Vean, ahí están viendo el precio. Que no se dejaba ver. Es cortita de manga larga. Me gustó mucho. Y bueno, pues ahí podemos ver. Cuesta 349 pesos. Para que puedan aprovechar. Por acá un vestido de flores en color rojo. Que, no sé, está como muy, está delgadita la tela. Me gustó. Y no está muy corto. A lo mejor ahí se ve como muy corto. Pero no está bastante bien el largo. Por acá tenemos uno de colores. Y bueno, vean este vestido. Está muy bonito. Está en 250. Me recuerda a uno de estos varios que yo quería. Era de lentejuela. Se veía bastante padre. Y de hecho, de ese ya no alcancé. Creo que llegó a tener hasta el 70% de descuento. Y este me recuerda mucho a ese vestido. Así muy colorido. Para que puedas combinar con todo. Por acá tenemos uno negro. En terciopelo. De 269 a 160 pesos. Es de tirantito. Se ve muy bonito. Hay bastantes tallas para que... Para las que... Por acá tenemos esta blusa transparente. Ahorita se las enseño mejor. Y bueno, aquí está. Ahí está de 300... ¿Qué dice? 359 pesos a 210 pesos. Igual te la puedes poner si quieres con una blusa de tirante. Está en la parte de abajo. O si te gusta andar con transparencia. Pues la puedes utilizar así. Me gusta mucho la tela. Se ve muy padre. Y por acá... Lo que continúa son unos como mayoncitos. En 180 pesos. Están muy muy económicos. Me gustaron mucho. Y bueno, es casi... Es la misma tela que el vestido que les enseñé hace rato. Se ve como... Y de este lado, un vestido color mostaza. Igual en terciopelo. Me gustó bastante. Ahí se aprecia bien el precio. Está en 140 de 239 pesos. Es un color muy bonito. Es medio cortito. Y los tirantes igual están delgados. Y este es un abrigo. Es color café. Solo que se ve como que la tela se arruga. O no sé si porque ya lleva mucho tiempo ahí. Pero vean, así es como se ve. Está en 499 pesos de 969. Y hay muchísimas tallas en este abrigo. Y bueno, para la que me pedía bolsa color rosa. Solamente encontré esta. Primero les enseño estas cosmetiqueras. Creo que son dos cosmetiqueras. Están en 209 pesos. Y por acá tenemos esta rosa con la cadenita larga. Me gustó bastante. Ahorita les voy a enseñar el material para que lo vean bien de cerca. Listo. Ahí se ve el material. Está como medio brillosito. En 269 pesos esa bolsa. Y también les enseño una cosmetiquera de peluche. Esta me gustó mucho. Se ve muy bonita. Está muy padre. Y esta está en... Vamos a ver por ahí. Es que no se deja el precio. Pero todo lo hago por ustedes. Porque vean el precio. Listo. Ahí se ve. Por acá está toda la papelería. Estos como tipo folders de 129 pesos. Los de la esquina derecha. Esos que simulan como ser de mármol. Con el estampado de mármol. Por ahí tenemos cepillitos bonitos. Tenemos libretitas. ¿Qué más? Por ahí tenemos tarjeteros. Y esto que es de papelería que se ve muy bonito. Esos son los que tienen clips, engrapadora y así muchas cosas padres. Por acá tenemos igual cosmetiquera. 149 y 189 las de arriba. Flores blancas de todo. Y estos que son monederos. Y esta no me acordaba cómo se llamaba. Pero es una cangurera. Es como muy ochentera. Con los cierres en color dorado. Ahí está el precio. 269 pesos. Creo que decía. Está muy padre. Ahorita les voy a enseñar una que tiene estopelos desolados. Que igual me gustó mucho. Vean los lentes. Que tienen muchas formas. Hay unas como muy raras. Pero que se están utilizando bastante. Esos sí me gustan bastante. De hecho me compré unos de Chanel igual. Y por acá tenemos calcetas. Y por acá tenemos calcetas, calcetines. Vamos a ver esos de abajo. Estos están en 200. No sé qué decía. Estos están en 100 pesos. Estos que estoy agarrando. Rositas y color gris. Y por acá tenemos tijeritas en 39 pesos. Cosas como de masaje, de maquillaje. Y esos como pads que tienen su estuchito transparente. Cuestan 39 pesos. Se me hicieron caros. Pero igual se los compro como para traer en la bolsa. Y ya que no se contaminen ni nada. Continuamos con los accesorios. Vean hay color dorado. Todo. Corazones. Cadenitas. Como tipo arracadas. Con detalles. Vean esas cerecitas que tienen. Los corazones se ven muy bonitos. Para este 14 de febrero. Y que más por acá hay collares. Y bueno pues hay de todo. De este lado hay mochilitas. Igual cangureras. Solo que estas sí se me hicieron un poco caras. Vean esta es la cangurera que les decía. Está muy bonita. Ahí está el precio. 369 pesos creo. Si se me hizo bastante cara. Y por acá les enseñé una bolsa. Que está muy bonita. Está muy chiquita. Igual está en 369 pesos. Pero está muy pequeña. Y de este lado están las pijamas. Que tienen el 30% de descuento. Ahí tenemos esa roja. Acá hay de dinosaurios. Pero esas son con short. No sé. Díganme en los comentarios. Si ustedes duermen con pijamas. Este. Que sean con short corto. O tienen que dormir con pantalón normal. Esa blanca está en 419. Pero es un short. La parte de abajo. Y bueno. Aquí vamos a ver el precio de la pijama roja. Que se ve bastante bonita. Y les digo que esta tiene en el 30% de descuento. Y está bastante bien la tela. 549 pesos. Para que vayan. Y pues si a ustedes les interesa. Pueden comprar. Vean esta de gatitos. Para los que son amantes de los gatitos. Les van a encantar esta. 549. Igual es pantalón largo. Este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. No olvides regalarme un like. Dejarme comentarios. En la parte de abajito. No olvides seguirme en mi Instagram. Me encuentras como rojo.gabi.rojo. Por ahí estamos más cerquita. Te enseño hasta lo que como. En fin. Te enseño de todo. Desde las 6 y media de la mañana. Creo que ya estoy subiendo historias. Y bueno. Pues vamos a. Y pues nos vemos para la siguiente. Bye. Bye.